Precisiones, es una realización de El Tablero Producciones. Que vida buena, que vida buena, que vida buena, que vida buena. Cuando la percepción y la realidad no concuerden, cuando la información es crucial para tomar decisiones, hacen falta Precisiones. Precisiones, el programa de Fernando Alonso. La procesión va por dentro, dentro. Muy buenas tardes, 15, 5 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con una temperatura de 14 grados y algo de sol que no termina de calentar, pero hace una tarde agradable, cuando todos los canales de noticias parece ser de Argentina, están muy preocupados por lo que va a pasar dentro de una hora y 20, una hora y media, cuando se concrete el eclipse total del sol. Parece que es un hecho político más destacado de este segundo semestre y último de, por lo menos, la primera presidencia de Mauricio Macri. Estamos arrancando con Precisiones este programa que hacemos todos los martes de 15 a 16 por Ecomedios AM1220. Mi nombre es Fernando Alonso y me acompaña, como todos los martes, Marcelo Batis. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy sin la presencia de Pilar Wolfert, pero con el acompañamiento de Javier Martínez en los controles técnicos y con una gran novedad, pero de ultísimo momento. Me escuchaba que nos renunció Cristina, no me quedaba claro a qué Cristina se refería. Hace instante no más, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristine Lagarde, emitió un tuit en francés en el que anunció, Me siento muy honrada de haber sido nominada para la presidencia del Banco Central Europeo. En vista de lo anterior y en consulta con el Comité de Ética de la Junta, decidí dejar temporalmente mis funciones como director gerente del FMI durante el periodo de nominación. Se calcula que ese periodo al que hace referencia es hasta noviembre y que en noviembre se concretará su formal alejamiento del FMI asumiendo sus nuevas tareas, sus nuevos roles, al frente del Banco Central Europeo. Probablemente uno de los tres bancos centrales más importantes del mundo, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Popular Chino y el Banco Central Europeo, son los que con el manejo de la tasa de interés y el manejo de la política cambiaria van generando ganadores y perdedores en esto que se denomina la guerra comercial y la guerra de monedas a lo largo de todo el mundo, que empezó a cobrar fuerza a partir de la crisis del 2008. Hasta ese entonces había como una gran sincronía entre las políticas monetarias, especialmente de Europa y Estados Unidos, a partir de la crisis que empezó en Estados Unidos, que contagió muy fuerte a Europa, empezaron a tomar algunos caminos divergentes según las necesidades y según la forma de ver la política económica y los instrumentos para reactivar la economía. Así que Christian Lagarde se va del FMI, por ahora el fondo queda en manos de Lipton. Lipton que es el número dos, bueno, habitualmente lo que es tradición, una norma casi no escrita en la estructura del fondo, el director gerente que vendría a ser el jefe, el presidente, es de algún país europeo y el número dos es norteamericano, eso es inamovible. Porque, bueno, Lipton se mantiene, hasta ahora no lo han designado para ser presidente de ningún banco ni de la Reserva Federal, esperemos. Así que lo que queda por resolver es quién represalará Lagarde, de qué país europeo vendrá. Sí, tradicionalmente se lo disputan Francia, Alemania, como hagamos, los últimos fueron David Rato de España, Kuhl de Alemania, Straussmann de Francia, que precedió a Christian Lagarde, quien se tuvo que alejar cuando estaba en plena campaña para la presidencia francesa por la denuncia de abuso a una empleada de un hotel, algo que finalmente quedó en la nada, pero que le arruinó toda su carrera pública. Recorrimos años a un suizo como Michel Candesus. Sí, bueno, de Michel... Casi una excepción, digamos, siempre la cosa entre Francia y Alemania y algunos otros más. Y... Kuhl, que después de presidir el Fondo Monetario Internacional, fue... George Keller. George Keller, ¿no? Bueno, soy muy tan malo para pronunciar lo que pronunciarlo vos. Presidió el gobierno de Alemania. Michel Munko fue canciller alemán. No fue canciller, fue presidente de Alemania. Ah, presidente de Alemania. Presidente de Alemania. Presidente de Alemania es un cargo formal, el verdadero poder está en manos del canciller de Alemania. Hoy es Merkel. Lo que hoy es Angela Merkel. él fue presidente de Alemania. Y, bueno, ahora Christian Lagarde va a pasar a suplantar a... Ahí no me sale el nombre del presidente del Banco Central Europeo. Que ya va a venir a la memoria. Justin... Tom... Sí, es un... Bueno... Todo un personaje que... Fue muy poderoso durante toda la crisis del 2008. Mario Draghi. Y fue muy poderoso durante la crisis de Grecia porque representó el ala más dura de esas negociaciones que le impusieron el brutal ajuste a Grecia, similar al que está llevando ahora adelante Argentina. Probablemente en Grecia fue todavía más... más agresivo, más duro porque no tuvieron la posibilidad de devaluar la moneda como hizo Argentina con el peso que le facilitó parte de ese ajuste. Argentina se queda, o el presidente Mauricio Macri, se queda sin su principal aliado en el directorio del FMI. Lagarde fue probablemente la principal espada que tuvo Macri dentro del FMI en un directorio que, pese al apoyo incondicional de Estados Unidos, todavía Argentina tiene que vencer muchas resistencias, como las del gobierno de Canadá, de Japón, de Alemania, que suelen ser muy, muy críticos del apoyo a Argentina. Hay que esperar ahora cómo se resuelve esta sucesión. Mientras tanto, el FMI queda en manos de Lipton. Lipton es un funcionario de origen estadounidense que responde a la administración de Donald Trump, que tenía una posición más dura con Argentina de la que tenía Lagarde y de la que tenía Trump, pero que tuvo que ceder en función del mandato de su accionista mayoritario, que es el gobierno de Estados Unidos. Hay que ver cómo repercute esto en las decisiones que toma el directorio, teniendo en cuenta, Marcelo, un dato que está pasando medio desapercibido, en parte porque hay mucho entusiasmo por la alargada de la campaña electoral, porque hay mucho entusiasmo por el acuerdo, la reunión del G20 y el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, porque hay mucho más entusiasmo con la cobertura del eclipse que creo que dura ocho minutos, pero bueno, dos horas, 45 minutos, el partido con Brasil también y ya. Dale, pero nadie le está prestando atención que el directorio del FMI viene postergando la aprobación de la última revisión del acuerdo con Argentina y del desembolso de los 5.400 millones que se esperaban en junio. Habrá que ver si esta decisión de Lagarde, no digo que tronche esa posibilidad, pero a lo mejor puede representar alguna demora en trámites que para Argentina puede ser muy importante. Me parece que ya era malo el mensaje del fondo demorando esa aprobación. Uno podía especular con que parte de esa demora tenía que ver con las entrevistas que quería tener el FMI con los dos principales candidatos a presidente de la oposición, Alberto Fernández por el Partido Justicialista y Roberto Labaña por Consenso 19 y que se concretaron hace una semana. Entonces es probable que estaban esperando el resultado de esas entrevistas para elevar el informe final al directorio y que el directorio tome en cuenta esas declaraciones a fin de ratificar o poner alguna observación al acuerdo con Argentina. Por ahora ese acuerdo no se... Esa aprobación no se concretó, los 5.400 millones de dólares no se giraron, si bien hoy no son necesarios para Argentina, tiene reservas como para afrontar los vencimientos a medida que se acerque las elecciones, la presión sobre el dólar puede ser muy grande, los vencimientos de deuda se aceleran y ahí puede haber algún problema. Uno cree que el apoyo de Estados Unidos es tan fuerte y es tan contundente que no tiene por qué haber ninguna duda sobre la aprobación y el acompañamiento del FMI. Pero siempre está todo abierto, hay en el directorio como decíamos muchas voces críticas, hay mucha oposición por ejemplo a la autorización para que Argentina use dólares del FMI para financiar la fuga de capitales, hay que recordar que en mayo fue el mes récord del año en fuga de capitales similar a agosto del año pasado, 2.500 millones de dólares fue la cuenta, también había sido alto en abril, venía de un piso parecía ser hacia fin de 2018, principio de 2019 con la mega devaluación parecía que se frenaba y había llegado a estar abajo de los mil millones de dólares, ahora está de nuevo en 2.500 y nada hace presumir que se haya frenado en el junio que terminó y en este julio que arranca, especialmente porque el Banco Central estuvo haciendo contactos con los fondos de inversión para seducirlo a que vengan a sumarse a la bicicleta financiera y mantener el flujo de dólares que necesitan para alimentar o para abastecer esta fuga de capitales. un ingreso de dólares financieros de capitales golondrinas que a medida que se acerquen las elecciones pueden entrar en pánico y provocar un puerta 12 pero que mientras tanto se están generando esta sensación de estabilidad que está disfrutando el gobierno especialmente en las encuestas donde muestran una recuperación de la imagen del presidente y de la intención de voto. veremos entonces qué es lo que sucede en el directorio del FMI esta es una información de hace pocos minutos se aleja Cristín Lagar ahora con una licencia a fin de año definitivamente va a pasar si todo sale bien a presidir el Banco Central Europeo. precisiones el programa para estar informado presenta a sus anunciantes todo nació con un sueño soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante en 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad y aún hoy seguimos soñando Asindar Grupo ArcelorMittal estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien remodelá tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto si la vas a hacer hacela bien pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad te quiere ver crecer sujeta evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en BancoCiudad.com.ar ¿Sabes que podés pagar menos en tu factura de luz? Ahorrar está en tus manos con el simulador de consumo Edenor Ingresa ahora desde todos tus dispositivos a simulador.edenor.com Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma el tema es que funcione como Banco Credit Cop que te da las mejores promociones ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar sumate a Credit Cop una idea que tiene otra forma y que funciona tenés Credit Cop tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo más información en www.bancocreditcop.com Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable la organización Techint creó Propymes Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint Propymes el compromiso de Techint con su cadera de valor 3 2 1 Play Llegó Movistar Play Ahora los que somos Movistar tenemos series y películas gratis para ver donde sea Si tenés internet Movistar o plan móvil solo tenés que descargar Movistar Play Es gratis Dale Play a disfrutar Movistar Elegí todo Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019 Más info en movistar.com.ar barra Movistar Play 15-20 minutos en la ciudad de Buenos Aires estamos en precisiones este programa que hacemos todos los martes de 15-16 por Ecomedios AM1220 una radio que se puede seguir en Ecomedios 1220 en Facebook en Twitter o en Youtube y que también se puede escuchar por el portal www.ecomedios.com y el programa como siempre se lo puede seguir también en Twitter en arroba precisiones FM hace 14-12 la sensación térmica en este momento 14 grados la temperatura el cielo muy nublado en la ciudad de Buenos Aires pero recién empezando esta ola de frío que según el servicio meteorológico se va a extender toda la semana y que todavía va a generar alguna baja más pronunciada de la temperatura así que hay que estar ahí preparado decíamos Marcelo en el arranque que uno de los temas políticos de la semana es el acuerdo que alcanzó el Mercosur con la Unión Europea un acuerdo que se vino negociando los últimos 20 años con momentos que parecía que se destrababa momentos que se volvía a bloquear siempre condicionado a los productores agropecuarios franceses que eran los que más trabas ponían a cualquier avance y parece que pese a las posiciones de Francia que dice que no está preparado para ratificar el acuerdo se llevaron la mejor parte porque el acuerdo es muy beneficioso en términos industriales para Europa y muy mezquino en beneficio de las exportaciones agropecuarias argentinas y del Mercosur en general Igualmente como en todo contrato la letra chica y mucho más en este caso porque hay varias letras chicas que van más allá del tema arancelario hay diferentes cuestiones que uno a lo mejor no tiene viéndolo desde afuera no tiene muy en cuenta pero que realmente pueden ser muy preocupantes especialmente para en este mundo globalizado cuando uno ve un producto que dice made in tal país en realidad no está hecho 100% en ese país sino que puede ser un ensamblado o un rejunte de varios países por ejemplo vamos a ver el caso de la industria textil que pasa con una camisa cuya el género por ejemplo es de Myanmar la tintura es de Indonesia la confección es de China pero le ponen los botones en Italia y sale made in Italy pasa como un producto de la Unión Europea o se meten los países asiáticos por la ventana ese es un problema a resolver que no está muy en claro todavía otro de los temas más también es el tema de la certificación de calidad en algunos países nada de eso está resuelto porque el acuerdo no está cerrado se desfilmó fue un acuerdo político que ahora tiene que pasar un acuerdo de asociación estratégica no es un acuerdo de libre comercio no es un tratado de libre comercio no es el Mercosur en 1995 esto es ni siquiera es el Mercosur en el tratado de asunción del 91 algo previo a eso fue una declaración política ahora tienen que venir toda la discusión técnica una vez que se lleguen a acuerdos en esta discusión técnica que nadie garantice que sea fácil por ejemplo Francia puede poner todavía muchas más trabas a la carne y a los productos lácteos del Mercosur Francia España o Italia pueden poner más trabas a los vinos que en el fondo es lo único que parece que podamos poder exportar en abundancia nadie espera que Argentina o Brasil ponga más trabas al ingreso en productos industriales porque no está en la génesis de los gobiernos ni de Macri ni de Bolsonaro son gobiernos totalmente liberales que imaginan a sus países a Brasil y Argentina como proveedores de materia prima imaginan a Brasil y Argentina como lo eran al principio del siglo XX en ese rol en el mundo creen que ese rol en el mundo es suficiente para generar las divisas que necesitan los países y uno sabe hoy a esta altura da la sensación de que parece muy mezquino el planteo que hacen pero bueno decíamos todavía falta mucho de este acuerdo y aparte un pequeño detalle tiene que ser aprobado por los parlamentos de cuántos países en Europa es un parlamento europeo lo aprueban en representación de todos los países y acá por lo menos cuatro si hay una posición de Brasil que se conoció hoy el presidente Jair Bolsonaro dice que va a gestionar o que va a negociar con Mauricio Macri una cláusula para que el acuerdo entre en vigencia en forma bilateral a medida que cada uno de los países lo vaya ratificando en su congreso esto es Bolsonaro se imagina una rápida aprobación en Brasil y ya quiere ponerlo en vigencia en Brasil dicen que esto es para condicionar especialmente a Paraguay donde creen que el congreso puede tomarse años y años y que siendo una economía de tan menor escala tenga el poder de veto sobre un acuerdo de tal envergadura parece que a Brasil no lo convence entonces esto es el principio a partir del cual Bolsonaro quiere aplicar esta cláusula de vigencia bilateral pero sin duda es también una presión por ejemplo al congreso argentino si Macri gana y y y el congreso no tiene mayoría podría postergarle esto incluso si Macri no gana si Macri no gana si ningún partido y Brasil y Brasil firma y el acuerdo se termina firmando Argentina ya no podría oponerse es lo que está diciendo Brasil que Argentina ya no tiene más posibilidad de oponerse gane quien gane el gobierno argentino a este acuerdo con el marcos con la Unión Europea bueno la posición de Bolsonaro hay que ver si eso condice con con las decisiones con el el rango institucional del MERCOSUR y cada país puede portarse por su lado no están así es una situación complicada porque no queda claro cómo 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 puede actuar en caso de que se incorpore esta clausa lo tenemos en línea a Milcar Salas Oroño doctor en ciencias sociales del Instituto de Estudio de América Latina y el Caribe a Milcar buenas tardes Fernando Alonso de programas precisión este saludo cómo te va Fernando un saludo para vos y para la audiencia muchas gracias por atendernos me imagino que como el resto del país y de la región se sorprendió con el acuerdo de la Unión Europea con el MERCOSUR que genera esta gran área de libre comercio si si bien es algo que siempre estaba como latente que en algún momento se iría a tomar alguna forma más concreta no estaba en los papeles por lo menos de lo inmediato que empezara a tomar forma ¿no es cierto? Te voy a sacar un minuto de acuerdo porque hay algo que me interesa y por lo cual queríamos charlar se conoció en estos días un video en una colegiación en Brasil donde le estaban entregando los títulos a unos recién recibidos en la universidad una chica mostró un cartel de Lula Libre una de las que se recibía y que iba a recibir su título se lo arrancaron por la fuerza después de una discusión otro más intentó mostrarlo terminaron a los trompadas arriba del escenario no sé si tuviste oportunidad de ver ese video o estás al tanto de lo que pasó estoy al tanto no lo vi al video pero estoy al tanto de la polémica la consulta es si la división o la grieta en Brasil está poniendo en riesgo la sociedad de Brasil porque ese nivel de violencia por lo menos en Argentina pareció no haber alcanzado todavía no es cierto este parece pareciera que la la consigna vamos a decir Lula Libre tiene su su arraigo digamos social para un lado porque se convierte en alguna medida en un en un aglutinador de del descontento con el gobierno Bolsonaro el descontento con la personalidad de Bolsonaro y con la situación en general de este tiempo y por el otro lado se convierte también en una especie de de afrenta ¿no es cierto? y símbolo casi como inaceptable para los los seguidores de Bolsonaro para los bolsonaristas el hecho de que este se se esté reivindicando algo que con con el transcurso de estas semanas ha quedado bastante digamos favorable por lo menos en el ámbito de lo que debería hacer la justicia que es la la nulidad del proceso el principal proceso por el cual fue condenado Lula y por lo tanto su libertad al punto tal esta idea de Lula libre ya que lo lo mencionas no es el primer incidente que hay respecto de de violencia microsocial en relación a a y vinculado con con el expresidente que el hijo de Jair Bolsonaro Eduardo Bolsonaro este una hace poco hace relativamente poco tiempo fue un programa de preguntas y respuestas y y y frente a la digamos este inducida tenía que hacer como una especie de relación de palabras y y le preguntan Lula y el mismo responde Lula libre ¿no? asociando los términos porque son son términos que esos dos Lula libre se han metido un poco en el lenguaje social brasileño de los últimos tiempos eh a mí Marcelo Batiste saluda ¿qué tal? buenas tardes ¿qué tal? relacionando a las dos preguntas que se hizo Fernando la Unión Europea y el Lula o el PT digamos acá estamos justamente pensando en la posibilidad de que a raíz de las declaraciones que hizo Alberto Fernández eh ¿cuál sería la posición argentina en caso de un triunfo del frente de todos? si bien falta todavía mucho para las elecciones en Brasil ¿qué pasaría en caso de una vuelta al poder del partido de los trabajadores en la persona de Lula o de quien fuere eh de cara a un a un acuerdo con la Unión Europea teniendo en cuenta que Dilma Rousseff si bien otro desde otro punto de vista eh también en cierta medida era proclive a llegar a un acuerdo Sí eh Brasil tiene una una diplomacia vamos a decir política y comercial que que tiene su singularidad eh desde hace tiempo y durante los eh doce o catorce años de gobierno de partidos trabajadores la ejerció a esa diplomacia comercial y política de una forma eh por momentos hasta eh compleja para la mirada argentina ¿no? eh esto tiene que ver también con el lugar que tiene Brasil en el sistema internacional y en el comercio internacional Brasil eh desplegó una serie de acuerdos eh de operación y y comerciales eh recordemos que ingresó a los BRICS recordemos que hizo en relaciones con varios países de de África eh bueno asociaciones de diverso tipo también con países de Medio Oriente y en algunos momentos hasta generaba ciertas respireces con respecto a las posiciones argentinas pero esto no quiere decir no quiere decir que eh los los términos eh dentro de los cuales eh Brasil firmaba acuerdos eh anularan eh o fueran contra el espíritu del Mercosur y y por lo que se va entendiendo un poco de este acuerdo actual eh de la Unión Europea y el Mercosur pareciera que de alguna forma eh habrá que ver ¿no cierto? pero pareciera que eh va un poco en contra de uno de los de uno de los principios no ya la arquitectura normativa sino uno de los principios que es justamente fortalecer eh a los países miembros fortalecer incluso las las cadenas de valor y la integración ¿no? como concepto este más importante como con una integración eh económica eh para el desarrollo eso fue un poco el principio de aquellas actas de los ochenta y del noventiuno eh en ese sentido eh este acuerdo iría en contra un poco de la diplomacia brasileña y contra algo que Brasil siempre reivindicó que es el Mercosur da la sensación de que va a ser un tratado todavía de mucho debate eh a mí que atrecemos mucho este contacto con precisiones y seguiremos charlando con mucho gusto fue un gusto fue Amilcar Salas Oroño el doctor en ciencias sociales del instituto de estudio de América Latina y el Caribe ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros twitter arroba ecomedios 22220 te lo dije te lo dije te lo dije te lo dije precisiones el panorama sobre la actualidad de las empresas y los negocios que se vienen precisiones 15-36 minutos 15-36 minutos en la ciudad de buenos aires estamos con 14 grados de temperatura 14-2 la sensación térmica una tarde que por momentos el cielo se nubla y por momentos deja ver un poco el sol esperando que se esconda pero ya no atrás de la nube sino atrás de la luna parece ser que si las nubes siguen así no van a permitir observar muy bien ese fenómeno por lo menos desde la ciudad de buenos aires quienes pudieron viajar a san juan o a córdoba donde también dicen que se ve muy bien lo podrán disfrutar mejor vamos ahora con la columna tradicional de marcelo batis que presenta con los préstamos personales del banco ciudad aprovecha y hacela bien remodelá tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto si la vas a hacer hacela bien pedí online tu préstamo personal del banco ciudad de hasta un millón de pesos banco ciudad te quiere ver crecer sujete evaluación crediticia por parte del banco ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en bancocidad.com.ar y bueno no es por decir pero en medio de tantas opiniones a favor en contra de un acuerdo entre el Mercosur y la Nueva Europea como veníamos hablando recién un acuerdo del que es más lo que no sabemos que lo que sabemos en realidad pero bueno vamos a referirnos a una cuestión que a algunos les podría parecer totalmente ajena al tema pero no les tanto y es la decisión del banco central de ponerle un piso del 58% a la tasa de política monetaria para todo julio inevitablemente vamos a tener que meternos en un repaso de varios números que pueden resultar un tanto pesados pero bueno no hay otra si hablamos de tasa de interés a primera vista lo que pasó fue que el comité de política monetaria o sea el COPOM un organismo hecho por la cúpula del banco central bajó el piso de la tasa de las LELIC la letra del KIDES del 62,5% en junio al 58% al 58% en julio 62,5% es 4.5% ahora bien si nos ponemos a analizar el contexto económico de los últimos meses si consideramos lo que fue la inflación y la cotización del dólar en marzo en abril y lo que son ahora tenemos que decir que en términos reales en relación con la baja de la inflación y la estabilidad del dólar como decíamos la tasa aunque parezca mentira pasó de 62,5% a 58% pero no baja en términos reales no baja sube todo lo contrario va a subir y mucho vamos a explicar la situación a fines de marzo cuando estábamos con una inflación del 4,7% recordarán con un dólar que volvía a dispararse después de casi 5 meses de calma el banco central entonces dispuso que para abril se iba a asegurar un piso del 62,5% el mínimo y luego ese piso se extendió para mayo y para junio o sea durante 3 meses hubo un piso un mínimo de 62,5% que el banco central garantizaba que no se iba a perforar ahora bien uno podrá ser enemigo de las tasas altas y lo es pero hay que entender que en el contexto de marzo y abril como lo estábamos relatando era totalmente diferente a la actual como ya dijimos la inflación llegó al 4,7% mensual el dólar se disparaba y lo peor de todo las expectativas de inflación futura habían salido de cauce y algunos ya presagiaban más del 60% para los 12 meses que venían de abril hasta abril del 2020 con ese panorama un 62,5% no parecía una tasa demasiado alta es más el 2 de mayo la tasa promedio de la ley superior al 74% o sea casi 12 puntos encima de ese piso desde esa perspectiva no parecía tan alta ahora bien el 29 de abril hubo un cambio en la política monetaria del banco central consistente en que a partir de ese momento se podía intervenir en el mercado de cambios vendiendo dólares que hasta ese momento no podía si era necesario sin tener que esperar a que la cotización llegara al techo de lo que por entonces constituía la zona de no intervención recordar o en eso generó un cambio de expectativas muy importante que se reflejó en una desaceleración de la inflación sigue siendo altísima pero en comparación con el 4,7% de marzo es baja una estabilidad y hasta una baja en la cotización del dólar que ya pasó los dos meses y lo que a nosotros nos importa ahora una baja en las tasas de la LEIC ahora bien el descenso de la tasa fue tan importante tan significativo que si uno lo analiza bien se da cuenta que superó incluso las expectativas del propio banco central al punto que para respetar el compromiso del piso que había anunciado el propio banco central los últimos días de junio tuvo que frenar la baja de la tasa y es más el viernes 28 el último día de junio la tuvo que subir ahora ¿cómo viene el panorama para julio? bueno nada mejor que comparar la baja de las tasas de junio con lo que podría pasar en este mes que acaba de empezar que ya tuvo dos días de baja de tasa si uno compara en los 18 días hábiles de junio junio el mes pasado la tasa de las LEIC bajó exactamente 8,042 puntos porcentuales o sea 8,8% y 42 milésimas en 18 días es un promedio de 447 milésimas o sea casi medio punto porcentual por día ahora si en los 21 días hábiles que tiene julio la tasa bajase al mismo ritmo que en junio a fin de mes tendría que llegar al 53% pero como ya dijimos el marco central se comprometía no perforar el piso del 58 o sea hay 5 puntos que no podrá bajar para eso no tiene que bajar más que un cuarto de punto por día en promedio exactamente 0,223 milésimas de promedio diario para respetar el piso del 58% pero bueno el mes empezó de otra manera ayer la baja de la tasa no fue de 0,223 fue de 0,606 casi el triple hoy incluso más 0,702 más del triple y es más si en junio se pudo haber llegado a la meta tres días antes del fin de mes en los últimos días prácticamente se mantuvo ahí como dijimos el viernes subió ahora la cosa va a ser mucho más rápido porque si no se atenúa esta baja que ya en dos días tuvo 1,3 puntos vamos a estar en condiciones de llegar a ese piso del 58% la semana que viene mismo no, lunes y martes es feriado pero posiblemente miércoles o jueves lleguemos al 58% eso que quiere decir que las últimas tres semanas de julio la tasa no va a poder seguir bajando no podrá bajar de un 58% que si uno lo considera en el contexto actual es en términos reales repetimos mucho más alta que el 62,5% de los tres meses anteriores repasamos la inflación mensual bajo del 4,7% en marzo al 3,1% en mayo posiblemente a menos del 13% en junio ya Ecolatina pronostica un 2,7% ya son 2 puntos menos un 42% menos el dólar que el 26 de abril tocaba los 47 pesos hoy está debajo de los 44 cerró 43,20 en la cotización vendedora del Banco Nación las proyecciones de inflación para los próximos 12 meses se redujeron en casi 20 puntos porcentuales ya no es más del 60% ahora van del 40% y de junio a junio quizás sea menos del 40% y en ese contexto el Banco Central responde no con más flexibilidad sino por el contrario con más dureza monetaria porque baja el piso de la tasa apenas 4,5 puntos ahora van ¿qué tendrá que ver esto con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea? bueno en cortísimo plazo puede ser que nada pero a medida que pase el tiempo y los plazos se acorten se hará anotar para la Argentina uno de sus talones de Aquiles a la hora de hablar de competitividad que es el costo financiero hablamos por lo general del tipo de cambio voy a tener en cuenta que entre las grandes amenazas de la competitividad argentina está también el costo financiero además del costo tributario el costo de logística pero el costo financiero figura en primer lugar pregúntele a cualquier empresario porque uno podrá tener la mejor de las intenciones incluso podrá tener la mejor tecnología de punta pero con este nivel de tasas de interés es imposible competir no con la Unión Europea ni siquiera con el menos competitivo de los países de la Unión Europea no es para rasgarse las vestiduras hoy ni para decretar de antemano una derrota en materia de competitividad pero convengamos que tener como referencia para toda la actividad económica una tasa de no menos del 58% no es la mejor manera de empezar a discutir un proceso de integración fue la columna de Marcelo Batis presentada por con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien remodelá tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto si la vas a hacer hacela bien pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad te quiere ver crecer sujeta evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en bancocidad.com.ar y mientras esperamos el eclipse que sea causa gracia que te recomienda que cosas hay que ponerse para no usar la radiografía yo creo deberíamos estar más preocupados que pasa con la salida de Christian Lagarde me preocupa que no esté esclipsado esta noche sea Messi pero bueno bueno vamos con algo de información institucional de empresas OSDEPIN la obra social de empresarios profesionales monotributistas fundadas hace 48 años continúa con su plan de expansión crecimiento desarrollo e innovación en todo el país este año planea duplicar la cantidad de sucursales en todo el territorio nacional de esta manera se acerca cada día más a sus 400.000 beneficiarios a quienes ofrece una amplia gama de planes más de 8.000 prestadores médicos y un abanico de servicios de primer nivel producto del acuerdo celebrado entre la obra social y CAME con el fin de ofrecer cobertura de salud a todas las pymes del país la nueva sucursal de OSDEPIN funcionará en la Cámara de Comercio Industria Servicios de Pergamino cita en San Nicolás 880 la inauguración realizada el pasado primero de julio contó con la presencia del señor José Bérez y Artuá el intervertón en OSDEPIN del señor Raúl Skaglia presidente de la Cámara de Comercio Industrias y Servicios Pergamino y representantes del sector empresario y de la salud la bolsa de cereales celebró la firma del acuerdo MERCOSUR Unión Europea la entidad cerealista expresó que la concreción exitosa de un acuerdo que constituirá un hito en la historia del MERCOSUR en ese sentido destacó los esfuerzos del gobierno argentino por devolver a la Argentina a los mercados internacionales el logro de este acuerdo ratifica el compromiso con una temática que consideramos estratégica en el desarrollo del país fue la evaluación que hizo la bolsa de cereales Puedo tocarte o solo verte muero de pronto vivo siempre pruebo más de dos veces juego con fuego Todo nació con un sueño soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante en 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad y aún hoy seguimos soñando Asindar Grupo ArcelorMittal estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán 15 y 48 minutos y lo tenemos en línea Andrés Haciaín Economista y Director del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz Andrés buenas tardes Fernando Alonso del programa Precisiones te saluda Hola Fernanda ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte con dos temas que... Mirá, te llamamos por el acuerdo Mercosur-Unión Europea pero me imagino que ya estás al tanto de la edición de Christian Lagarde de dar un paso al costado en el FMI esperando asumir como nueva presidenta del Banco Central Europeo algo que podría pasar recién en noviembre pero mientras tanto dejó la conducción del fondo en manos de David Lipton el funcionario representante de Estados Unidos y actual número dos Sí, se escapó murió como la hucha por tirante después de haber firmado ese acuerdo con Argentina y antes que explote todo lo dejó al representante norteamericano como diciéndole ustedes son los que presionaron por este acuerdo háganse cargo del muerto no quiero arruinar mi carrera me suena a eso hay muchos que han hecho esa lectura en especial teniendo en cuenta que hace un mes ya que el directorio del FMI viene postergando la ratificación o la aprobación de la última revisión del acuerdo Sí, sí por eso da toda la sospecha porque bueno el acuerdo con el FMI es muy irregular la reunión creo que tuvo el Fondo Monetario con Alberto Fernández y bueno en menor medida porque tiene menos chance pero también fue parecido digamos el planteo con Lavagna creo que le dejó en claro que si gana la oposición en Argentina va a haber una negociación fuerte una renegociación fuerte de ese acuerdo donde se van a poner sobre la mesa todas las irregularidades que cometió el organismo que violó su acta constitutiva que dio un crédito contingente por un monto extraordinario una economía que tenía problemas estructurales de liquidez y por lo tanto no se aplicaba ese tipo de crédito o sea una serie de cuestiones que creo que van a estar sobre la mesa y me parece que bueno lo que habrá dicho es antes de que tenga que poner yo la cabeza por haberse firmado este acuerdo dado que los que presionaron son del gobierno norteamericano que se hagan cargo de ellos me parece que puede haber tenido que ver por ahí no por ahí fue un efecto del eclipse que estuvo al agar igualmente Andrés discúlpame Marcelo Batista saludar que tal buenas tardes que tal como estas puede ser significativo el cambio de nombres en este caso digamos seguramente al agar la reemplazará algún otro representante de algún país europeo que tendrá más o menos una un perfil no muy diferente al que presentó el agar la verdad que no sabría decirte me parece que el tema es el poder detrás del FMI los votos de los países claramente el acuerdo con Argentina no fue un acuerdo por cuestiones técnicas un acuerdo geopolítico entre Macri y Trump que lo gestionó y al FMI yo creo que Trump lo mandó al FMI a poner la plata porque si en este en esta tarea el FMI explotaba digamos se expuso el 61% de su cartera de crédito en la que es crédito convencional si sumamos otro crédito especial como el que tiene con Grecia ese 40% en la Argentina es un nivel de exposición muy grande en un solo país que sabe todo el mundo que no tiene con qué pagarle básicamente es así simple la cosa no hay que darle mucha vuelta entonces bueno también los republicanos nunca quisieron mucho al FMI menos la derecha republicana que representa Trump no le parece un organismo para tirar plata norteamericana en el tercer mundo entonces si de paso destruían el organismo creo que no les iba a parecer un costo más bien un beneficio entonces creo que lo mandaron al muere al FMI exponiéndolo en la Argentina y Lagarde antes de que explote preferido rajar David Lipton ha sido siempre un poco crítico de Argentina si uno no tiene mala memoria ¿no? no el Lipton lo que decía es que no se use la plata para financiar la fuga de capitales y como alternativa proponía un dólar totalmente libre ¿no? que fue lo que llegó a la super devaluación inicial cuando se firma el acuerdo era el más intransigente en materia de intervención del mercado de cambio terminó saliéndole todo mal porque terminó Argentina perdiendo reservas y no logrando la estabilidad del mercado de cambio o sea la política de dólar libre no funciona en países como el nuestro este Lipton era un dogmático más bien quería cubrirse porque le habían dado guita a la Argentina que con esa guita sabían que más que financiar la fuga de capitales de octubre no iban a hacer otra cosa entonces quería evitar eso pero a cambio imponía una política cambiaria que era desestabilizante y que fomentaba todavía más la corrida y la compra de dólares entonces terminó siendo inconducente ese mecanismo y terminó cediendo a que se intervenga de una manera más perjudicial de lo que hubiera sido la intervención inicial porque inicialmente habían parado la corrida en mayo el año pasado con una oferta muy grande en el mercado mayorita de 5 mil millones de dólares ¿te acordás? a 25 pesos claro que la había hecho caputo en un acuerdo con el grupo Black Rock y Templeton que habían entrado 3 mil millones de dólares a los gotes a cambio de que el gobierno sostenga el dólar de 25 bueno el FMI obligó a romper ese acuerdo y el dólar se fue a 40 y después lo echó a caputo por intervenir y después terminó habilitando la intervención ¿no? o sea mostrando un nivel de desprolijidad en el tema de recomendación de política económica muy grande hacia Argentina creo que el nivel de desprolijidad en este acuerdo es tan grande que no me extraña que se hayan empezado a escapar antes de tiempo en una economía todavía patas para arriba como está la Argentina ¿tiene sentido sentarse a negociar un acuerdo de libre comercio? no, no tiene sentido pero el libre comercio el acuerdo ese no es en Argentina acá lo festejan encima SICA lo festeja realmente parece una novela ¿no? de apuñalar por la espalda el sector económico del que vivió siempre porque él tenía una consultora que vivía haciendo lobby para las industrias automotrices no se jactaba bueno siguió trabajando para las industrias automotrices claramente es un acuerdo que beneficia a las automotrices la mayoría de las automotrices de Brasil y Argentina son europeas y esas van a tener que van a poder levantar campamento acá y mandar los autos terminados si, si destruye sobre todo a los autopartistas y a la industria al sector destruye a la industria automotriz argentina puede beneficiar a las transnacionales europeas porque dicen ya no invertimos más ni en Argentina ni en Brasil traemos las cosas ya hechas desde Europa ponele pero ya tenían inversiones acá perdón Mirgor podría ser parte de este pago digamos entre la destrucción de la industria autopartista podría pagar los platos rotos Mirgor teniendo en cuenta Mirgor es la empresa proveedora de insumos para la automotriz especialmente equipos de aire acondicionado propiedad de Niki Caputo el amigo del alma fue Mauricio Macri socio constitutivo de esa empresa después le vendió toda su parte a Niki alguna parte está en el mercado también de capitales si hay que ver específicamente el tema de los aire acondicionado como como le afecta pero lo que sí claramente para el sector y la industria automotriz la línea blanca lo que es la línea agrícola hay que ver qué onda qué sectores de la petroquímica y la farmacéutica puede traer complicaciones grandes ¿no? sobre todo la automotriz creo que no sé si se acuerdan en 2013 ya entraban los autos alemanes y estaban ganando mercados en Argentina con un 35% de arancés imagínense sin aranceles y el costo del acuerdo no es solo eso porque algunos hacen la cuenta incompleta cuántos venderíamos cuántos nos venderían acá hay un problema de triangulación también el costo grande para Argentina es que caerían mucho las exportaciones de autos de maquinaria agrícola a Brasil porque el mercado brasileño sería ocupado por productos industriales europeos si quieren yo les digo de dónde viene este acuerdo para que se entienda porque ahora lo presentan como un logro y esto no es un logro en el año 2014 Europa le saca a la Argentina y a Brasil unas preferencias que tenían de acceso al mercado europeo porque por el fuerte crecimiento que habían tenido con los gobiernos populistas durante la primera mitad de este siglo perdón la primera década de este siglo habían alcanzado lo que los europeos llaman un ingreso medio en términos de PBI per cápita y entonces le sacaron ciertos beneficios que tenía en penetración del mercado europeo sin aranceles etcétera etcétera en algunos rubros cuando pasa esto un sector de la industria brasilera teme que bueno perder todo el mercado europeo a mano de los chinos y los hindúes que seguían teniendo estos privilegios porque siguen teniendo un PBI por habitante más chico que nosotros la economía es muy grande pero en términos por habitante siguen siendo mucho más pobres que Argentina o Brasil entonces ante esto hay un sector del estadio brasilero que plantea como una estrategia de mal menor para no quedarse sin nada ir a un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea porque ellos dicen como vos decís muchas de las empresas industriales brasileras son europeas entonces puede haber un tipo de complementaridad que usen bueno se nos cortó la comunicación lamentablemente estábamos hablando con Andrés Asiaín el director del centro de estudios Scalabrini Ortiz estaba haciendo un repaso a lo que fue el acuerdo argentino del origen del acuerdo entre el Mercosil y la Unión Europea recordaba cuando Europa eliminó en 2014 una serie de ventajas de acceso al mercado para las economías de Argentina y Brasil y como la industria intentó presionar a favor de este acuerdo para mantener ese nivel de acceso claramente hay una diferencia muy sustanciosa entre el origen el pensamiento y el origen de las empresas la mayoría de las empresas argentinas de origen argentino de capital argentino que abastecen al mercado interno argentino y que tienen algún grado de exportación no quieren saber nada con este acuerdo las grandes multinacionales sí porque le da lo mismo el lugar de locación de sus plantas se dedican tienen una visión global y lo que le importa es el negocio y no el trabajo el sector agropecuario cree que va a sacar ventaja pero no leyó bien el acuerdo o está siendo engañado ni en carnes hay una gran oferta son 99.000 millones de toneladas más respecto de las 20.000 que están ahora pero son a distribuir entre los países incluyen carnes con hueso carnes sin hueso con lo cual cuando uno hace la cuenta limpia es muy poquito la diferencia que va a tener economías como la del tomate van a desaparecer economías como la de la pera y las manzanas del sur van a desaparecer hay sectores íntegros la lechería está amenazada a desaparecer hay muchos sectores productores primarios agropecuarios argentinos que van a desaparecer por este acuerdo porque Europa es un gran subsidiador de su producción agraria y le deja condiciones de ventaja competitiva que no pueden jamás igualar por mejor productividad que tengan los productores locales así que es un acuerdo que va a haber que discutir mucho y que va a estar muy atento a cómo se cierra finalmente Marcelo se nos fue el tiempo 16 horas y nos vamos rápido a ver el eclipse hasta el próximo martes precisiones fue una realización de el tablero producciones desde buenos aires transmite lri 224 AM 1220 Ecomedios AM 1220 L1 data H H H Gracias por ver el video.